...y dio a Raquel. A Raquel. Ahora, esas decisiones no la toma ni Karen, ni Raquel, ni Carolina de Moraz, finalmente la toman los mandamases del canal, ¿no? Hay que ser súper sincero en eso, o sea, no son decisiones que ellas tomen. Ahora, Raquel Argandoña sí dice una frase, sería ridículo de parte de ella, refiriéndose a que Carola de Moraz tome el reemplazo de Karen. Yo creo que en esa frase demuestra que Maya, si es cierto o no, o sea, rabia le da, y a ella no le gustaría, o sea, tratarla de ridícula no es menor. Pero, ¿terminaron en mala onda? Porque Carola dice, no, todo bien con la doña, de hecho estuvimos ahí en el matinal cuando se fue a hacer un adoptal famoso, como que... Exacto, yo, ese día que salió hasta en las últimas noticias, Carola de Moraz volvió, ¿no es cierto?, en las últimas noticias de la tarde, volvió al matinal, en gloria y majestad y todo, ese día a mí me mandaron un mensaje que decía que ella, como que había sentido que Raquel Argandoña y a Karina Tondró le habrían hecho una especie de ley del hielo. Todo a raíz de las declaraciones que hizo la modelo en la revista Papel Suchet, donde dijo que le hacían bullying, que había una fila de mujeres queriendo de alguna manera animar el matinal. Exacto, porque yo creo que ellas no habían terminado tan mal, sobre todo después de que les tocó pasar una tragedia juntos, eso une mucho a los equipos de trabajo, hay que decir, más allá de que tú te lleves bien o mal con una persona, cuando tienes una tragedia como esa, que te ataca de repente, de forma repentina, ¿no es cierto?, los equipos tienden a unirse, no a separarse, por lo menos a mí me pasó cuando a nosotros se murió Karol Lafada y estábamos en primer plano, yo con esa gente nunca he dejado de tener contacto y cariño, porque de verdad es imposible. Es que se crea un vínculo muy especial. Exacto, imagínate, buenos días a todos, gente que llevaba tanto tiempo, que fue cinco personas del equipo, yo siento que ellas igual tienen una relación, sin embargo esas declaraciones no cayeron bien, en el equipo se sentía golpeado y que sintieron que esas declaraciones no sirvieron de nada. Y que diga que a Raquel no le gusta levantarse tan temprano, igual en cierta parte que me piensa. A mí tampoco me gusta levantarme temprano. Pero mientras mayor la gente como que se levanta temprano, los viejitos así como que se levantan... Menos, menos, se dice. Pero perdóname. Como que se levantan así como con la gallina. Pero es que la Raquel se levanta temprano. O sea, no habría problema con eso. Yo por lo menos entiendo, de hecho cuando vimos a un famoso, ella se levantaba como a las cinco, se levantaba oscuro como a las cinco de la mañana. Y ella siempre es la primera en llegar, ¿o no, Michael? Ella es la primera en llegar, ella no tiene que estar a las ocho de la mañana, pero de hecho siempre llega junto con los animadores. Entonces esas declaraciones parecen que Carola de Moraz no conoce muy bien a Raquel Argandoña y fueron de mala onda. Y se están tirando mala onda cruzados para generar que... No sabemos, a lo mejor Carola de Moraz llegaba después que Raquel Argandoña. Pero yo que fui varias veces en la mañana, Raquel llegaba junto con por lo menos Felipe y después Julián. Pero si la abuela siempre se levanta temprano.